Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. Como ya sabéis, estamos en marzo, en mes del 8M, y por eso hablamos de las mujeres asesinas, para demostrar que la maldad es algo que está tan desarrollado tanto en hombres como en mujeres. La década de los 90 supuso para la ciudad condal un episodio negro protagonizado por una mujer que fue asesinando paulatinamente a sus familiares y vecinos con dosis de veneno. La viuda negra de Barcelona dejó cuatro víctimas mortales y tres casos frustrados de asesinato. Si os gusta el vídeo, dad un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Margarita Sánchez nació en Málaga en el año de 1953, en el seno de una familia sin recursos económicos y con problemas de alcoholemia. Marcada ante los ojos de sus compañeros de colegio por un defecto de estrabismo grave, abandonó sus estudios pasando la mayor parte del tiempo en soledad. Ya entonces comenzó a desarrollar un comportamiento bastante antisocial que afectaría a las relaciones interpersonales que tendría en el futuro. A muy temprana edad se traslada a un barrio humilde de L'Hospitalet de Llobregat, en la calle Riera Blanca, donde era conocida como La Gersha, debido a su estrabismo. Aquel barrio era un barrio modesto, de obreros, donde todos trabajaban y se esforzaban por salir adelante. Allí llega a conocer al que sería su marido, Luis Navarro Nuez, un conductor de metro con problemas de alcoholismo, con el que contrajo matrimonio y con el que tuvo dos hijos. El primer contacto con los medicamentos fue cuando, por problemas económicos del matrimonio, se vio obligada a trabajar cuidando enfermos. En 1991, el matrimonio es desahuciado y se mudan a casa de sus suegros para hacerse cargo del abuelo de sus hijos, que estaba en esos momentos gravemente enfermo. De este modo, atenuarían sus problemas económicos. Margarita y Carmen Nuez, su suegra, no tenían una buena relación. Al parecer, esta última era una mujer de autoridad y de gran carácter, que además exigía a su hijo la mitad de su sueldo con el fin de sufrargar los gastos de la estancia. Algo que pudo incluso ser determinante y el detonante de la ira de Sánchez Gutiérrez, que procedía de una familia de estructura bastante matriarcal. Asimismo, en el año de 1992, la viuda negra empezó a derribar sus víctimas en trans. Durante el verano de 1992, la viuda negra trabajó cuidando a una anciana, Rosalía Marco Cast, su primera presa, que fue hallada inconsciente el 3 de agosto en su casa y que falleció pocos días después. De su vivienda llegaron a desaparecer documentos y descuenta bancaria un millón de pesetas, lo que ahora serían unos 6.000 euros. Fue el inicio de una oscura senda que recorrió durante cuatro años hasta que fue descubierta por la policía. Había encontrado un método sencillo y efectivo que no tardó en llegar a perfeccionar, aunque se sospecha que años antes pudo haber matado a su propia madre de la misma forma. Ese mismo año murió su suegro, aunque no fueron los únicos, ya que su marido murió también de forma fatídica y en extrañas circunstancias en octubre de 1992, mientras que su madre, sogra de Margarita, ingresó cinco veces en el hospital, acusando a su nuera de haberla intoxicado. Sin embargo, los análisis que le realizan dan un resultado negativo. No hay pruebas de que ella la hubiera envenenado. Poco después, la echó de casa junto a su nieta. En 1993, y ya instaladas en otro domicilio, madre e hija pusieron fin, supuestamente, a la vida de otras dos personas más, que serían el cuñado de Sánchez Gutiérrez y uno de sus vecinos, un hombre de unos 50 años de edad, solitario, que incluso llegó a cogerlas en su propia casa. Según los diarios de la época, fuentes policiales no constataron ningún crimen en 1994. Sin embargo, al año siguiente, en 1995, Margarita envenenó a un amigo de la familia, un hombre de unos 69 años de edad, al que llegó a sustraer algo más de medio millón de pesetas. Posteriormente, a una mujer de unos 67 años de edad. Esta última era cuidada por Margarita, y después de haberle robado joyas y objetos de valor, fue ella misma quien llegó a llamar a sus hijas para informarles de que su madre no parecía estar demasiado bien. Margarita era conocida en el barrio por su carácter conflictivo y polémico. Según los vecinos, era propensa a los insultos y peleas callejeras, aparte de por las deudas que fue acumulando en la mayor parte de los negocios de la zona. Aún así, tenía la capacidad de generar bastante confianza, hasta el punto de conseguir créditos bancarios presentando las nóminas de su difunto esposo o vendiendo electrodomésticos ficticios de saldo, previa señal anticipada. En sus hazañas fraudulentas, implicó a sus dos hijos para generar así mayor seguridad. La envenenadora se mostraba tremendamente afable con los vecinos, que serían sus objetivos delictivos. Les invitaba a comidas que ella elaboraba y los iba envenenando lentamente con el fin de dejarles incapacitados y hacerse con su cartilla bancaria para sustraerles así grandes cantidades de dinero sin que en un primer momento nadie se percatase de ello. Para perpetrar sistemáticamente con una perfecta ejecución sus crímenes, Margarita actuaba solo en su calle y hacía uso de una sustancia conocida como cianamida calzca. Se trata de un medicamento que trata a pacientes alcohólicos crónicos. Proyectando una fuerte adversión hacia el alcohol, un mal uso por cantidad, una mezcla con bebidas alcohólicas o simplemente si se utiliza por personas que no son adictos al alcohol, puede llegar a provocar la muerte por fallos multiorgánicos o por una insuficiencia coronaria que acaba provocando un infarto. Su uso como veneno tiene antecedentes, ya que no solo es efectiva, además de ser una sustancia inodora, incolora e insípida, el cuerpo humano lo absorbe tan rápido que es extremadamente complicada de detectar. De hecho, según apuntan médicos y criminalistas, a las 5 horas no deja rastro en el cuerpo humano. Los rasgos más destacables de la patología de la vida negra están relacionados con su avaricia y con el complejo de inferioridad que éstas sufrían. El hecho de haber tenido una vida tremendamente marcada por los problemas económicos, junto con una falta de preparación para desempeñar algún oficio, su analfabetismo y un defecto físico, podrían haber sido los desencadenantes de su predisposición delictiva. Sin embargo, Margarita no solo cometía sus crímenes por razones económicas, sino que también estaba movida por un complejo de Dios que le proporcionaba un poder del que en su vida normal calecía. Sus víctimas eran familiares y vecinos, por los que no sintió ninguna compasión ni remordimientos. Su irresponsabilidad para involucrar a sus hijos y junto con la falta de conciencia para identificar el bien del mal, la convertían en una psicópata que actuaba con frialdad y falta de empatía. La viuda negra de Barcelona podría haber continuado esparciendo su veneno por el bencindario, de no haber sido por el descuido de dejar en casa de su suegra algunos documentos pertenecientes a sus víctimas. La policía comenzó a hacerle un seguimiento y descubrió que solía comprar habitualmente cianamida cálcica en la farmacia. El 19 de junio de 1996, Margarita Sánchez y su hija fueron detenidas cuando la policía, mediante orden judicial, se encontró con el botín y las pruebas de sus crímenes. En enero de 1998, Margarita Sánchez fue sentenciada a 34 años de prisión, no por los asesinatos cometidos, que jamás fueron probados, sino porque la intención de Margarita era drogar a sus familiares y vecinos para robarles. Por lo tanto, su sentencia fue por falsificación, robo y lesiones. Su hija de 17 años fue condenada a 5 años por complicidad en la falsificación de firmas y documentos, pero al ser menor de edad, ingresó en el Centro de Menores de la Generalitat de Cataluña. Actualmente, en 2016, la viuda negra vive en la ciudad de Terrassa, en el barrio de Maurina. No sé lo que se ha parecido este vídeo. Realmente a mí me pareció un caso bastante interesante de una mujer española asesina, y me parecía bastante interesante, ya que los otros casos de los que he hablado eran mujeres asesinas de Inglaterra, de Rusia, de Estados Unidos, pero no una que fuese de España. Y me apetecía traerla más que nada porque creo que es un poco interesante no solo ver de otros sitios, sino también de aquí. Espero que os haya gustado. Por favor, escribid lo que pensáis sobre este caso, qué pensáis de esta asesina. ¿Creéis que realmente era una persona tan fría? ¿Qué pensáis realmente de esta viuda negra? Espero vuestros comentarios y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!